A propósito, aunque no lo fuera, me van a permitir una ligerísima reflexión sobre lo que este espacio ya hace 400 años dejaba claro y que no siempre se tiene claro, ni siquiera en la España de hoy. Y es que la cultura, que todos entendemos por definición que sirve para algo bueno, también puede usarse para crear problemas, para levantar fronteras o, en definitiva, para encarcelarse a sí mismo. Y por eso este recinto, que sigue siendo universal y que además tiene una enorme proyección en toda Hispanoamérica, como bien sabe el magnífico director del festival que tenemos, este recinto evoca fundamentalmente que la cultura tiene que servir para abrir, para expandir, para permitir ser cada vez más y mejores personas.